Es tan hermoso aquí afuera. No hay nada mejor que ir en... ¡Glamacampar! ¿Glamacampar? Acampar con Glamour. Ahora todo el que se llame Griselda está glamacampando. Parece que estamos oficialmente listos para acampar al estilo Yeti. ¡Casi oficialmente listos! No, muy duro. Muy blando. Muy ojoso. Es perfecto. Quizá demasiado perfecto. Creo que esta gatisiesta necesita una alarma Yeti. ¡Oh, Urgh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Última parada! ¡Y ya, Yeti! ¡Oh, mira! Llegaron los campistas. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al campamento estilo Yeti! ¡Hola! ¡Emocionados por aprender todas las tradiciones Yeti! ¡Oh! 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 ¿Esa es una tradición Yeti? Así es. ¡Divertirse es una especialidad Yeti! ¡También reciclar! ¡Sus sacos de dormir están hechos con hojas caídas de los árboles! ¡Oh! Y cuando despiertan en la mañana, tienen un desayuno saludable. ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Oh! ¡Esa tradición Yeti es muy divertida! ¡Quiero probarla! ¡Claro! ¡Todos busquen un compañero Yeti y a divertirse! ¡Esto es tan divertido! ¡Hola! ¡Gracias por la entrega, Ur! ¡Adiós! ¡La cena Yeti está lista! ¡Oh! ¡Parece que todo se puede comer! ¡Estuvo delicioso! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Qué debo hacer con mi plato? ¿Hay un cubo de basura? ¡Guau! ¡Guau! Los Yetis no creen en la basura. ¡Ellos reutilizan todo! ¡Oh! ¡Incluyendo los platos que son comestibles! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! ¿Sabes? ¡Es bastante rico para hacer un plato! ¡Ah! ¡Tenía razón! ¡Mmm! ¡Parece que todo se puede comer! Ahora que vimos algunas tradiciones Yeti, ¿crees que ellos quieran conocer las nuestras? ¡Claro que sí! ¿En qué pensabas? Bueno, cuando acampamos nos gusta agruparnos, bailar un poco y asar malvaviscos de vallas nom nom. Y la mejor parte es que lo hacemos de noche. Oh, no, 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 no. Oh, a los Yetis solo les gusta el día. Nunca salen cuando oscurece. Nunca. Jamás. ¡Oh! ¡Mensaje recibido! Supongo que solo recogeremos la mitad de las vallas nom nom. ¿Quieren que los ayudemos a prepararse para dormir? ¡Ajá! ¡Vamos, Bee! ¿Tiene algún plato de postre? ¡Ajá! 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 ¡Mmm! ¡Eso sí es hospitalidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Bee! ¿Puedo preguntar por qué ustedes no salen de noche? No gusta oscuridad. ¿Les da miedo la oscuridad? ¡A mí también! ¡Por eso siempre llevo una manta de seguridad! ¡Y un bocadillo de seguridad! ¡Y una amiga de seguridad! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, siempre! ¡Bien! ¿Qué hacen ustedes para sentirse seguros cuando oscurece? ¡Wow! ¿Esa es una fruta nai nai? ¡Nunca la había visto en mi vida! ¡Está linda! ¡Oh! ¡Los yetis han usado las nai nais por miles de años! ¡Los ayudo a sentirse seguros de noche! ¡Nai nai! ¡Nai nai! ¡Nai nai! ¡Nai! ¡Nai nai! ¡Nai nai! ¡Nai nai! ¡Nai nai! ¡Nai nai nai! ¡Nai nai nai! ¡Qué pena que los yetis no puedan venir a acampar afuera! Sí, bueno, oí que no les gusta de estar afuera cuando oscurece. Quizá necesiten luces, como esas de allá arriba. ¡Ey! ¡Oye! ¡Eso me da una idea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira qué iluminado está! ¡Ahora los yetis pueden acampar con nosotros! ¡Sí! ¡Los llamaré! ¡Oh, yetis! ¡Yetis! ¡Encontramos unas luces para ustedes! CYNDON ¡Oh, puedes oír lo entusiasmados que están! ¡Lo logramos! ¡Oh, claro y ahí vienen ahora a agradecernos! No creo que sean aullidos felices. Quizá hay demasiada luz... Debe ser eso. Regreso enseguida. Todos están bien. Oímos aullidos. Aullidos infelices. No te preocupes, Vera. Apagaré esas brillantes luces. ¡No! Los yetis le temen a la oscuridad y necesitan las nainais para sentirse seguros. ¡Oh, me siento terrible! No es tu culpa. No lo sabías. Pero los yetis no van a poder pasar la noche sin sus nainais. ¡Volvamos a encenderlas, nainais! Debe haber algún interruptor o algo. No, ¿podemos encenderlas? Tenemos que traer nuevas del árbol nainai. ¿Y estas luces pequeñas? ¿Estas no funcionan? Esas luces son lindas, pero pequeñas. Y no lo bastante brillantes. No, lo único que podemos hacer es buscar más nainais. ¡Gran plan! Iremos mañana cuando esté soleado, ¿verdad? No creo que los yetis puedan resistir tanto en la oscuridad, Vi. ¿Dónde está el árbol nainai? En lo profundo del bosque sin fin. ¿Qué tan profundo? Oh, entonces, muy profundo. ¿Puedes mostrarnos el camino? No te asustes. No te preocupes. Estaremos bien. Estaremos juntos. Y iré a buscar deseo ayuda. Claro, bueno. Sí, bueno, pero... ¡Acúmula! Regresaremos en un segundo. Hasta entonces, manténganse juntos. Sí, juntos estamos seguros. A menos que sean una galletita de pescado. Al árbol de los deseos, por favor, Gúmulo. Gracias, Gúmulo. Volveremos pronto. Sí, el campamento está arruinado. Vera, Battleby, ¿todo está bien? Hoy aullidos. No, no todo está bien. Eran aullidos de yetis. ¿Y por qué aullan los yetis? Porque le temen a la oscuridad. No es que tenga algo de malo. Así es. Y los ciudadanos apagaron sus luces nainai sin querer y ahora todos están alterados. ¿Apagaron las luces nainai? Pero los yetis las han usado por miles de años. ¡Lo sabemos! Primero lo primero. Sentémonos. Y pensemos. Bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, tenemos que encontrar el árbol nainai para poder llevar más nainais a Villayeti. Pero Snig le teme a la oscuridad y no puede guiarnos. Y tenemos que iluminar nuestro paso por el bosque y mantener a Snig y a Baruvi calmados. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos, por favor, compartirlos quiero. Arbolito de los deseos, compártelos, tus deseos, un, dos, tres. Árbolito de los deseos, árbol de los deseos, compártelos, que tu magia yo quiero ver. ¡Agarribir! ¡Agarribir! Con tu magia, árbol de los deseos. Vera, estos deseos son increíbles. Ya quiero ver qué dice la Deseopedia sobre sus poderes. Primero tenemos a... ¡Woglu! ¡Hola otra vez, Woglu! Nunca olvidaría tu brillante personalidad. ¡Woglu! ¿Cómo sabes? Woglu es un deseo de luz. Puede iluminar cualquier espacio por más oscuro que esté. Incluso... No lo sé. ¿El bosque sin fin de noche? ¡Woo! No te preocupes, Bee. Woglu puede iluminar cualquier camino. Ahora tenemos a Bomberchoo. Bomberchoo tiene poderes de paracaídas. Bomberchoo puede llevarte a tierra seguro desde cualquier altura. Eso será útil si nos quedamos atrapados en un lugar muy alto. Ajá. ¡Bomberchoo! ¿Planeamos quedarnos atrapados en un lugar muy alto? Y finalmente tenemos a Garry Diddy. A Garry Diddy es súper pegajoso y elástico. Puede ayudarte a tomar cosas desde muy lejos. ¡Es increíble! No sé cómo usaré tu poder, Garry Diddy. Pero si te gusta la aventura, quédate con nosotros. ¡Agarry Diddy! ¡Oh! ¡Sup-sip-sila deseos a mi mochila! ¡Vamos a buscar el árbol nai-nai! ¡Oh, no! No tenemos ningún deseo para ayudar a los yetis. ¡Oh, tengo una idea! ¡Ya regreso! Está bien. ¡Te esperamos en Cúmulo! ¡Trae bocadillos! Muy bien. ¿Es una bolsa de bocadillos? Nada de eso. Es una poción brillante para ayudar a los yetis a calmarse hasta que ustedes regresen. ¡Gran idea! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Frente a grupos pequeños. Lo harás genial, sí. Consejito, no debes exagerar hablando de ciencia. Pero es que yo solo hablo de ciencia. ¡Oh, suerte con eso! Sneak, ¿listo para mostrarnos el camino al árbol Nai Nai? ¡Solta! ¡Adiós! Tranquilos, no se asusten. Vine a traerles energía radiante. Ah, digo, vine a traerles iluminación. Vine a traerles luz. ¡No! Observen. Sneak, ¿si estás diciendo que este es un bosque sombrío, oscuro y enterrador? Estoy de acuerdo. Se está poniendo muy oscuro por aquí, pero tengo lo que necesitamos. ¡Hora de mi primer deseo! Zip-Zap-Zip, te elijo a ti. ¡Despierta, WoW Glow! ¡Deseos de realidad! ¡Ah! Hola, WoW Glow. ¿Puedes iluminar este bosque sombrío? ¿Este, ah, bosque sombrío, oscuro, aterrador y tantas palabras que asustan? ¿Ven? Mucho mejor. Bueno, está bien, ¿sabes? Las cosas mejoran. Puedo ver el suelo, puedo ver los árboles, puedo ver mis galletitas de pescado. ¡Oh! Podemos parar para merendar, Vera. Claro, Vi. ¿Qué tal si descansamos, WoW Glow? ¡WoW Glow! Una para Smig, una para Vera y una para el monstruo planta aterrador. ¡Aaah! ¡Oh! No te asustes. Es solo la sombra de esta pequeña y linda flor. ¿Ves? Bueno, se fue. Gracias al cielo. Relájense todos. No vuelvas a hacer eso con las sombras. ¿Quieres? No todas las sombras asustan. Algunas son divertidas. Toma, ilumina mis manos con WoW Glow. ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Soy famoso! ¡El rey arco iris! Narcisos encantadores. Estoy encantada de que les guste mi show de marionetas. Eres muy buena. Siento que se nos pase el miedo, Vera. No podría hacerlo sin mi adorable asistente WoW Glow. ¡WoW Glow! Oh, lo siento. Sé que tiene que estar por acá. ¡Ajá! ¡Oh! ¡No! ¡No es eso! ¡Oh, sí! ¡Pulen de la flor favorita del rey arco iris! ¡Oh! Y partículas celestiales. ¿Ah? Digo, chispas de estrellitas. Un buen científico siempre sabe cuándo revisar su experimento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Buen intento, Bosque! ¡Eso puede sonar como una cascada gigante! ¡Pero estoy seguro de que solo eso! ¡Una cascada gigante! Bueno, no recuerdo que hubiese una cascada gigante aquí. Nunca habíamos estado aquí. Oh, sí. Por eso no la recuerdo. Sneak, ¿el árbol Nai Nai está allá abajo? ¡Para, héroe! Dijo que lo que debemos hacer es seguir el río. Ah, pero ¿cómo vamos a bajar? ¡Fácil! ¡Vamos a saltar! Temía que dijeras eso. ¡Para, vi! Tendremos que ser valientes. Los yetis confían en que les llevemos las luces Nai Nai's a la villa. ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Zip Zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Bomber Shoe! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Bomber Shoe. ¿Puedes ayudarnos a flotar desde aquí? ¡Ah! ¡Brr! ¡Sí, Bomber Shoe! Woglu, siéntate en mi hombro. ¿De acuerdo? Bomber Shoe, necesitamos que te hagas lo más grande que puedas. ¡Ajá! ¡Muy bien, chicos! Uno, dos, tres... ¡Salten! ¡Sí! ¡Sí, lo hicimos! ¡Buen trabajo! ¡Oper Shoe! ¡Ahora la mochila! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muy bien, Grupo! Estamos buscando un árbol gigante que brilla en la oscuridad. ¡Vamos! ¡Ahora algo que llamo relámpago en botella! ¡Primero tomamos bolitas de lluvia congeladas! ¡Y un poco de nube tormentosa! ¡Una pizca de electrones negativos! ¡Y... batimos! ¡Actuar frente a una gran multitud es divertido! ¡No sé por qué estaba tan preocupado! ¡Voilá! ¡Relámpago en botella! ¡Ajá! ¡Ajá! Oye, Sneak, se me están cansando las patas. ¿El árbol Nai Nai está cerca? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Nai Nai! ¡Nai Nai! Bueno, creo que es el árbol Nai Nai. ¡Aguardo! ¡Gracias por tu ayuda, Wooglu! ¡Wooglu! ¡Ahora la mochila! A ver, ¿por qué el árbol Nai Nai está tan oscuro? ¡No lo sé! ¡Vamos a verlo de cerca! Sneak dice que el árbol Nai Nai está iluminado durante el día. Entonces, ¿por qué crees que se ve tan diferente de noche? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está dormido! ¡Por eso está oscuro! ¡Hasta los árboles Nai Nai duermen! ¿Y cómo lo despertamos? ¡Pero para ello! ¡Nai! 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 ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Mira todas esas Nai Nais! ¡Pero Vera! ¡Están muy arriba! ¿Cómo vamos a bajarlas? ¡Es hora de mi tercer deseo! ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Garra Didi! ¡Deseo hasta realidad! ¡Agarre Didi! ¡Hola, Garra Didi! ¡Necesito tu poder de super agarre para atrapar todas esas Nai Nais! ¡Ajá! 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 ¡Vamos por ellas, Garra Didi! ¡Garra Didi! ¡Ajá! 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 ¡Así se hace, Garra Didi! ¡Gracias por tu ayuda, Garra Didi! ¡Agarra Didi! ¡Ahora la mochila! Disculpanos por despertarte, pero mis amigos y yo estábamos visitando a los yetis y hoy... Alguien le arrojó agua a las luces, Nai Nai, y se apagaron. No fui yo, aclaro. Como sea, a los yetis les asusta un poquito la oscuridad. No es que haya nada malo con eso. Está bien si nos llevamos algunas de tus Nai Nais. Gracias, árbol Nai Nai. Gracias. Mejor regresemos a Villa Yeti. Dulces sueños, árbol Nai Nai. ¡Nai Nai! Lo siento, todas mis funciones están destruidas. No puedo hacer nada más para traerles luz. ¡Oigan, allá hay luz! ¡Parecen luces Nai Nai! ¡Oigan! ¿Sombera? ¿Battle Beep? ¿Sí? ¡Hola, volvimos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ahora tenemos suficientes Nai Nai para iluminar toda Villa Yeti. Y no le tuve miedo a la oscuridad, ni a mi sombra. ¡Battle Beep! Bueno, tal vez un poco. Solo quiero decir que lo lamentamos mucho, de verdad. Nos dejamos llevar tanto por las tradiciones, Yeti, que no vimos que estábamos causando daño. Bueno, ¿podemos hacer algo para ayudar a los yetis ahora? ¡Mmm! ¡Battle Beep! ¡Battle Beep! ¡Nai Nai! 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 ¡Battle Beep! ¡Battle Beep! ¡Sí! ¡Esta tienda no se caerá! ¡Sólo me tomó diez intentos! ¡Soy asombroso! ¡Battle Beep! ¡Battle Beep! ¡No! Oye, olvidé que estabas allí, Vera. Lo siento. Muchas gracias, Bee. Alistaba los sacos de dormir. Es tan hermoso aquí afuera. No hay nada mejor que ir. ¡Aclamacampar! ¿Glamacampar? Acampar con glamour. Ahora todo el que se llame Griselda está glamacampando. Aún no puedo creer que haya aceptado venir. Aquí hay tierra. Sabes que acampar es estar en la naturaleza, ¿no? Oh, créanme, lo sé. Ni siquiera traje mi crema de enjuague de ultra brillo. ¿Verdad, Fruki? Ah, un cachorrito. Justo el ayudante que necesito para encontrar mi tesoro perdido. ¿Quién quiere comer? Traje... ¿Sándwiches brillantes? ¿Quién los trajo? Son glam sándwiches. Son exquisitos y bonitos. Pregúntale a mi Fruquisito. A él le encantan. ¡La merienda! ¡Fruquisito! ¡Fruquisito! ¡Los glamurosos no corren! ¡Hola! Fip-va-foy bonito No hay nada más hermoso que un perrito lindo ¡Un perrito, dije yo! ¡Lanudito y suavecito! Oliendo los tesoros puede ser Ven a buscar tu sándwich ¡Bruquisito! ¡Regresa! ¡Ugh! Charcos de baba Definitivamente pasó por aquí ¡No! ¡Mi perrito consentido se perderá en este grande, horrible y repugnante! ¡Laberinto! ¡Es un laberinto! ¡Y no es repugnante, es impresionante! ¡Y ustedes no pueden entrar! No te preocupes, Vera. Encontraré la máquina de baba aquí adentro. En alguna parte. ¿Quién eres tú? Veo que nunca has oído hablar de los duendes de laberinto. Somos malos, aunque cuando no estoy cuidando este laberinto, soy bastante amable. ¿Por qué alguien construiría algo tan poco glamuroso? Para esconder mi preciado tesoro de los que podrían tratar de robarlo. ¡Mi precioso tesoro está adentro! ¡Por una buena razón! Entre tú, yo y el árbol, construí el laberinto tan grande y complicado que nadie puede encontrar mi tesoro. Ni siquiera yo. Pero un perro con nariz poderosa, tu cachorrito encontrará mi tesoro con seguridad. Señor duende, nuestros amigos están allí dentro. ¡Hay que encontrarlos! Está bien, pero la única manera de entrar en mi laberinto es resolviendo un acertijo. ¿Cuántas vallas de estas cestas que envío puedes comer antes de que tu estómago no esté vacío? ¡Oh! ¡Yo lo averiguaré! Espera, hay que contarlas mientras las comes una por una. ¡Por una! ¡La respuesta es una! ¿Qué? Eso no puede estar bien. He comido bastante, más que una valla. El acertijo decía cuántas vallas puedes comer antes de que tu estómago no esté vacío. Si comes una valla, ya no estará más vacío. ¡Acertaste! ¡Eso es correcto! ¡Oh, pueden entrar! Pero antes, déjenme darles un recorrido por dentro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Fantástico, no! Un pasillo se convierte en más pasillos. Las puertas comienzan a aparecer. Y muy pronto no verán más que vueltas y vueltas. ¿Y cómo estarán ustedes dos? ¡Perdidas! ¡Oh, no! ¡Sin esperanza! Como les dije, ya pueden entrar. Pero eso no quiere decir que puedan quedarse. ¡Oh! ¡Sentí escalofrío solo al decirlo! ¡Soy tan buen villano! ¿Qué hacemos, Vera? Nunca encontraremos a Fruggy y a Broggy ahí. No te preocupes, Griselda. Yo los sacaré de allí. Pero necesitamos un poco de ayuda. Si vas al árbol de los deseos, yo iré contigo. Seguro que sí. La única forma de hacer esto es hacerlo juntas. ¡Oh, Cúmulo! ¡Al árbol de los deseos, Cúmulo! ¡Sí! 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 ¿Estás en casa? ¿Sí? Hola, Vera y Griselda. Los deseos y yo acampamos. Estos tres ya ganaron insignias al mérito. Acampar es muy divertido. ¿Aún no estamos hablando de eso? Acampar es de hace cinco minutos. No vinimos a hablar de acampar. Vinimos por un laberinto. ¿Laberinto? ¡Oh! Me encantan los acertijos. Suena divertido. Es un laberinto gigante en el que Fruggy y Barobee están atrapados. Oh, eso es menos divertido. Sentémonos a pensar en esto. No, gracias. Las princesas nunca se sientan en hongos. Ah, bájenme. Cálmate. Shh, shh. Estarás bien. El hongo volverá a bajar. Algún día. ¿Cómo te puedo ayudar, Vera? Bueno, este laberinto es muy complicado. Con paredes que se mueven y todo. Necesitamos un deseo que haga que no nos perdamos. Auxilio, estoy atascada aquí arriba. ¿Atascada? Sí. Si nos atascamos en el laberinto, necesitaremos un deseo para salir. Gracias, Griselda. Por nada. El árbol de los deseos te ha escuchado. Es hora de buscar tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los deseos grandiosos, por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los deseos, compártelos. Que tu magia, yo quiero ver. Deseos, 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 deseos. Con tu magia, árbol de los deseos. Estos deseos son fantásticos. Veamos qué dice la deseopedia de ellos. Tu primer deseo es Dotspot. Puede marcar tantos lunares como quieras. ¡Perfecto! Podemos usar los lunares para encontrar el camino si nos perdemos. Solo los seguiremos. Los lunares son fabulosos. Este es un deseo con clase. Tu segundo deseo es Roperoo. Este deseo cuerda es muy útil cuando necesitas prepar cosas o atarlas. Podría servirnos para salir de cualquier lugar difícil. Y por último, tienes a Slothby. Un deseo extraño e inusual que puede poner todo en cámara lenta. ¡Es increíble! Pero no sé cómo hacer que todo más lento nos vaya a ayudar a salvarlos. Ya encontrarás el modo, Vera. Estoy de acuerdo. Y siempre tengo la razón. Gracias, sí. Y gracias, árbol de los deseos, por compartir tus deseos. ¡Adiós! Diviértete con tu campamento. Buena suerte a las dos. Seguro les irá increíble. ¡Frooky! ¡Frooky! ¿Qué fue eso? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Te lo advierto! ¡Mis habilidades de gatito ninja están al máximo! ¡Frooky! ¡Oh, qué feliz estoy de verte! ¡Oh, al menos estaba feliz! Bien, fíjate dónde pisas por aquí. Este laberinto está lleno de trangas. ¡Cazabobos! ¡Corre! ¡Y no hay salida! Gracias, Kumulo. ¡Oigan, regresen! ¡Regresen! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan acá! ¡Frooky, tenemos que salir de este laberinto! ¡Levántate, vamos! ¿Frooky? Este no es momento para sentarte en tu... ¿trasero? ¡Sí! Retiro lo dicho. Tu trasero es lo mejor. ¡Espérame! ¡Espérame! ¿Oíste eso? ¡Ese es Battle Bee! ¡Vamos por buen camino! ¿Pero cómo podemos seguir por el buen camino? ¡Hay tantos pasadizos! Trabajaremos juntas para encontrar los correctos. Pero antes de que continuemos, asegurémonos de encontrar la salida de este laberinto. ¡Zip, zap, zip, el hijo aquí! ¡Despierta, Dogspot! ¡Deseo hasta realidad! Dogspot, ¿puedes dejar un camino de lunares por donde pasemos? ¡Rabaloo! ¡Oh, sonrosado brillante! ¡Es como si me conociera! ¡Frooky! ¿Dónde estás? ¡Baddle Bee! ¡Baddle Bee! ¡Muy astuta! Mi parte del duende bueno dejaría estos lunares donde están. Pero necesito que ese perro encuentre mi tesoro perdido. Así que seré un duende malvado. ¡Llevamos horas caminando! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¡Griselda! ¡Mira! ¡Ya caíste aquí antes! ¡Eso quiere decir que ya hemos estado aquí! ¡Estamos dando vueltas en círculo! ¡No te creo! ¿Cómo es posible? ¡No lo sé! Potspot sigue marcando, así que deberíamos saber. ¡A menos que el duende se esté robando nuestros lunares! ¡Oh! ¡Él es el gran mal oso! ¡Sin esos lunares que tenemos como guía nunca podremos salir! ¡Lo solucionaremos luego! ¡Por ahora tenemos que evitar que el duende nos detenga! ¡Dotspot! ¿Puedes hacernos un gran lunar gigante? ¡Robinoo! ¡Gracias, Dotspot! ¡Ese duende se divertirá tratando de levantar este lunar! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Un gran lunar! ¡Como si eso fuera a... ¡Denerme! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ruki, espera! ¡Nunca saldremos de este laberinto si nos atascamos! ¡Yo primero, tú después! ¡Ah! ¡¿Qué acabo de decir?! ¡Ah! 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 ¡Duende! ¡Uf! ¡Es solo una puerta con un dibujo de duende! ¡Oh! ¡Ri! ¡Ah! ¡Duende! ¡Oh! ¡Otra puerta pintada! Esta es peor que la última. Siempre dicen así. ¡Ah! Para seguir atravesando mi laberinto, tienen que resolver otro acertijo. Si no lo resuelven para cuando esta fuente de aves caiga al suelo, tendrán que salir de mi laberinto para siempre. ¡Ah! ¡Lánzanos tu acertijo, duende! ¡Estamos listas! ¡Ah! Es la parte del pájaro que en el cielo no está. Puede entrar en la fuente y aún así seca estará. ¿Qué será? Quizás sea su apestosa axila. No puedo verla muy bien. ¡Rápido! ¡Trata de atraparlo! ¡Ah! Este pájaro es muy rápido. Sería más fácil atrapar su sombra. ¿Sombra? El pájaro está en el cielo, pero su sombra está en el suelo. Y su sombra puede entrar en la fuente sin mojarse. ¡Yo sé cuál es la respuesta! ¡Su sombra! ¡Así es! ¡Es correcto! ¡Sí! 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 Pueden pasar. De nuevo. Pero estaré en cada esquina para darles más acertijos hasta que finalmente se rindan. ¡Hasta luego! Digo, hasta luego. ¿Cómo vamos a evitar que ese duende nos detenga? Será mejor pensarlo bien. Tenemos que apartarnos de él, pero conoce el laberinto de arriba abajo. ¡Sí! ¡Es escurridizo! Solo tenemos que demorarlo hasta alcanzar a Fruki y Bartleby. ¡Y tengo el deseo perfecto! ¡Slothby! ¡Adivinen quién volvió! ¡Espera un momento! ¡Zip-Zap-Zip de Ligua-Zip! ¡Despierta, Slothby! ¡Deseos de realidad! ¡Hola, Slothby! ¡Pongámosle frenos a este acertirridículo duende! ¿Ah? ¡El próximo acertijo! ¡Que salta en el aire, mero! ¡Nunca! ¡Más! ¡Más! ¡Tú! ¡Chao, chao, tortuga! ¡Quédate con él, Slothby! ¡Y que no vaya muy rápido! ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡No! ¿No podías esperar a que yo pasara primero? ¡Las princesas! ¡Primero! ¡Lo sabes! ¡El collar de Fruki! ¡Wah! ¡Recuérdame agregarlo a la lista de lavandería! ¡Mi Fruki! ¿Dónde estás, Frukicito de collar apestoso? ¡El apestoso está conmigo! ¡Por aquí! ¡Donde quiera que sea aquí! ¡Para, Ubi! ¡Allá vamos! ¡Debo bloquearlos! ¡Fruki! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Para, Ubi! ¡Vera! ¿Qué hay con este loco laberinto? ¡Me saca de quicio! ¡Fruki! ¡Esta no es hora de... ¡Espera! ¡Tu tercero nos salvó la última vez! ¡Sigue así! ¡Mueve esa cola, chico! ¡Lo hiciste! ¡Fruki! ¡Para, Ubi! ¡Vera! ¡Estoy tan feliz de verte! ¿Me extrañaste? Por supuesto, Para, Ubi. ¿Ustedes están bien? Sí, pero estamos atrapados aquí abajo y Fruki quiere darme más besos babosos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Lo sacaremos inmediatamente. ¿Zloty? ¡Oh, no! ¡Está sin energía! Eso debe significar... ¡Así soy yo! ¡No más acertijos! ¡Las voy a sacar de mi laberinto! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Esta fosa! ¡Ahora la recuerdo! ¡Aquí es donde enterré mi tesoro! ¡Ah! ¡El perrito lo encontró! ¡Sí! ¡Mi bastón mágico! ¡Oh, no! ¡No puedo sacarlas de esta fosa sin mi bastón! ¡Y yo no me voy de este horrible laberinto sin mi amigo Fruquisito! ¿Le quedó claro? ¡Sí! ¡Wow! ¡Tú serías una gran duende de laberinto! ¡No te preocupes! ¡Tengo un deseo que me puede ayudar a sacar a todos! ¡Sí! ¡Sapsi! ¡Te elijo así! ¡Descierta, Roperoo! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Roperoo! ¡Necesito tu ayuda enlazadora para sacar a nuestros amigos de esta fosa! ¿Puedes ayudar? ¡Sí! ¡Sujétense los dos! ¡La tengo! ¿Por qué no nos movemos, Fruquis? ¡Suelta esa cosa! ¡No! ¡Es mi tesoro! ¡Él lo tiene! ¡Tu tesoro no sirve si nuestros amigos no pueden subirlo porque están atrapados! ¡Oh, no! ¡Culpa mía es...! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Ya voy a salvarte, cacharrito! ¡Y a mí! ¡Sí! ¡Acertijos! ¡Ahora necesito otro bastón! ¡No tengo fuerzas para hacerlo solo! ¡Sí! ¡Ese perro tiene mandíbulas de acero! ¡Señor Duende! ¡Podemos salir juntos de este enredo! ¿Quieres que trabajemos con él? ¡Ha tratado de detenernos todo el día! ¡La única manera de salir todos es trabajar juntos, Griselda! ¡Seguro! ¡Listo, Roperú! ¡Listo, Roperú! ¡Lista, Griselda! ¡Ajá! ¡Desearía que trabajar juntos no significara sostener tus pies apestosos! ¡Ugh! ¡Me los lavé el año pasado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso nunca es bueno! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Toma mi mano! ¡No! ¡Vamos, máquina de baba! ¡Camina! ¡Hala conmigo, Roperú! ¡Podemos... ¡hacerlo! ¡Ah! 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 ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo, Roperú! ¡Ah! ¡Mi Fruquisito! ¡Mi tesorito! ¡Oh, gracias, gracias, gracias a todos! ¡Trabajando juntos lo conseguimos! Sabía que así sería. ¿Tu tesoro es un hueso de perro? ¡Así es! Por eso necesitaba un cachorrito para encontrarlo. ¡Ah! ¿Hiciste que mi precioso Fruqui pasara por todo esto solo para encontrar un hueso de perro brillante? ¡Sí eres malvado! ¡Tienes razón! ¡He sido muy malo con ustedes! ¡Ah! ¡Es solo para evitar que la gente venga al laberinto y se pierda! ¡Ah! ¡Espero que puedan perdonarme! ¡Ah! ¡Genial! ¡Toma, esto es para ti! Sigues diciendo que eres un duende maligno, pero también puedes ser amable. Acabas de darle un tesoro a mi tesoro. ¿Y cómo creen que puedo resistirme a esta lindura? Yo supongo que puedes visitar a Fruqui de vez en cuando. ¿De veras? ¡Fantástico! ¡Gracias, gracias! ¡Un abrazo de princesa grupal! ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Sí gana ese super perro! ¡Sí! ¡Clanacampar! ¿Qué es clanacampar? ¡Es brillante! ¡Te gustará! ¡Vamos! ¡Un jetty pequeñito! ¿Listo? ¡Listo! ¡Ay! ¡Oh! 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 Bueno, problemas de equilibrio. ¡Una ejecución perfecta! ¡Mira esa nube! ¡Es un gato ninja gatinati! ¡Como yo! ¿Estás seguro? ¿Por qué ese gatinati no parece estar cayéndose? ¡Buena esa, Vera! ¡Chócala! ¡Ay! ¡Parubi! ¡Mira! ¿Eso es lo que creo que es? ¡Oh! ¿Te refieres a esa nube con forma de galletita de pescado? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Pero lo que te digo está más abajo! ¡En el árbol! ¡Oh! ¡Es un lindo pajarito! ¡No es cualquier lindo pajarito! ¡Es un pájaro, Lou! ¡El pájaro mágico que sólo aparece cuando nace un bebé en el reino arcoiris! ¡Así es! ¡Alguien va a tener un bebé! ¡Los bebés de esa nube! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Seguro debe estar mostrándonos dónde nacerá el bebé! ¡Sigue ese pájaro, Lou! ¡Oye, pájaro, Lou! ¡Pájaro, Lou! ¡Espéranos! ¡Espérame! ¡Regresa! ¡Espera! 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 ¡Oye! ¿A dónde se fue? ¡No lo veo en ninguna parte! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Battle Bee! ¡Aquí debe ser donde viven los yetis! ¡Ah! ¡Y mira! ¡Ahí está el pájaro, Lou! ¡Ah! 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 hasta aquí. ¿Y dónde está el bebé? ¿Está aquí? ¿O aquí? ¿O está aquí? Oh, te pasaste un punto. No hay bebé. Bebé aquí. Oh, el bebé aún no ha nacido. Estamos muy emocionados por ustedes. ¡Woohoo! ¡Un bebé! ¡Súper fantásticas, enormes felicitaciones! ¡Lo siento, Pajarolú! No quisimos asustarte. ¿En serio? El bebé no puede nacer a menos que el Pajarolú esté aquí. Y no le gustan los ruidos fuertes. Es que estamos muy emocionados por el bebé. Nos emocionaremos en silencio ahora. ¡Sí! Creo que debemos irnos ahora. Estamos ansiosos por conocer al bebé. ¿Sabes? Soy muy bueno con los niños. Ellos aman a los gatos. Digo, ¿quién no, verdad? Si necesitan nombres, búsquenme. Bueno, Bartleby, si es un niño. Oh, Bartleby. Vamos, Bartleby. Dejemos a Sneak descansar. Adiós, chicos. ¡Nos vemos! Un bebé yeti. Esto es muy emocionante, ¿cierto? ¿Sabes quién más ama a los bebés? Mi Zelda, no vas a creer esto. Los yetis van a tener un bebé. ¿Un bebé yeti? Tengo que reburbujear eso. Los yetis van a tener un bebé. 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 ¡Oh, no puede ser, begonias azules! Los yetis van a tener un bebé. ¡Oh, eso lo había pasado en miles, en miles, en miles de años! Está pasando, está pasando, me lo dijo un pajarito. Desde hace mil años no nacía un bebé yeti. Está pasando, está pasando, me lo dijo un yeti. Que corra la noticia para que todos lo sepan. Está pasando, está pasando, tiene un bebé yeti. A celebrar que ya se acerca. ¡Hurra, hurra, hurra! Está pasando, está pasando, me lo dijo un pajarito. Desde hace mil años no nacía un bebé yeti. ¡Hurra! ¿O qué tal? Battlebee. No, espera. Battlebee. No, ya dije ese. ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal? Battlebee. No, ya escribí ese también. ¡Oh, Bee! No importa qué nombre elijan los yetis, porque sé que será un lindo bebé. Oye, me pregunto cómo están, ¿Urg y Sneed? Seguro están, muy bien. ¡Hola! ¿Urg? ¿Qué sucede? ¿En serio? Será mejor que entres. ¡Oh, adelante, por favor! Siéntete como en casa. Toma asiento. Bueno, ¿qué sucede, Urg? ¿No encuentras tus calzones rosados? Tengo el mismo problema. No, no. Lo siento, hablas de muy rápido. Ven, toma un té. Te hará sentir mejor. A mí me funciona. ¡Ajá! Nada mejor que una taza de té caliente y crujiente. ¡El pájaro Lou, problemas! ¿El pájaro Lou está molesto? ¿Por qué hay demasiado ruido en Villachete? ¡Ajá! Oh, eso no puede ser bueno. Debemos ir a ver cuál es el problema. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Dense prisa para alcanzar el autobús! Servicio Expreso Villa Yeti. Yeti, bebé, yeti, bebé, yeti, bebé, yeti, bebé. Ya casi llegamos, Ur. Bebé. Oh, no. No te preocupes, Ur. Estoy segura de que todos estarán en silencio cuando lleguemos. Yeti, bebé, yeti, bebé, yeti. Bebé, yeti, bebé, yeti, bebé, yeti, bebé, yeti, bebé, yeti. ¡Ah! ¡Bienvenido, Urk, a la fiesta Bebé Yeti! Tenemos tazas Yeti, gorras Yeti y nuestro artículo más vendido, suéteres Yeti y modelados por Fruki, por supuesto. ¿Una fiesta Bebé Yeti? ¡Esto es terrible! ¡Coincido! Bonanza Bebé Yeti suena mucho mejor. Solo le dije a Griselda porque sé que aman los bebés. No pensé que todos se enterarían. Todo esto es mi culpa. Es demasiado ruido para el Pájaro Lou, ¿verdad? ¡El Pájaro Lou! ¿El Pájaro Lou saldrá volando? ¡Tenemos que hacer algo! ¡Todo está bien! ¡El ruido de la multitud debe estar molestándolo! No se preocupen. Encontraremos una forma de calmarlo. ¡Se ve muy alterado! Sí, creo que tienes razón, Barobee. ¡Espera un minuto! ¡Parece que va hacia la ventana! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Chú, chú! ¡Está tratando de salir! ¡Espera, envase a esa ventana de allá! ¡Lo siento, Pájaro Lou! ¡Oh, miren! ¡Es el bebé Yeti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Tu pobre casa! ¡Oh, vaya! ¡Eso es diferente! No lo sé, Urg. ¿A dónde se iría el Pájaro Lou? ¡El Pájaro Lou! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Mamá Yeti tiene frío! ¡Vamos a darle un suéter, Yeti! ¡Yo también quiero uno! ¡Tienen suerte! ¡Los suéteres están dos por uno! ¡Ah! ¡Escuchen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es inútil! ¡No pueden oírme! ¿Qué? ¡No te oigo! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Necesito deseo ayuda! ¡Cúmulo! ¡Te necesito! ¡Volveremos pronto! ¡Al árbol de los deseos, por favor! ¡Vamos! ¡Vuela, Cúmulo! ¡Vamos! ¡Vuela, Cúmulo! ¡Sí! ¡Saludos, Vera y BattleBee! ¡Los Yetis necesitan ayuda! ¡Lo sé! ¡Ya empecé a hacer esta linda cesta de regalo! ¡No! ¡Necesitan otro tipo de ayuda! ¡Supe que iban a tener un bebé, me emocioné y quería compartir la noticia! ¡Y ahora todos están muy entusiasmados cantando, celebrando y comprando recuerditos! ¡Hay una gran multitud en Villa Yeti haciendo un gran escándalo! ¡El Pájaro Lou se asustó! ¡Urk trató de atraparlo y terminó derribando la casa! ¡Y sin su casa y sin el Pájaro Lou no pueden tener a su bebé! ¡Electrones negativos! ¡Ese es un problema serio! Sentémonos... y pensemos. ¿Bien, Vera? ¿Cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos? Bueno, primero debo reparar la casa de Urk y Sneak. Claro. Necesitan una casa para tener a su bebé. Luego, debo hacer que su casa esté en silencio otra vez para que el Pájaro Lou regrese. El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Arbol de los Deseos! ¡Por favor, compartirlos quiero! ¡Arbol de los Deseos! ¡Compartelos! ¡Tus deseos! ¡Un, dos, tres! ¡Arbol de los Deseos! ¡Compartelos! Con tu magia, yo quiero reír. ¡Papapá! ¡Pink Point! Con tu magia, árbol de los deseos. Protones positivos. Una colección de deseos ganadora. ¡Primero tenemos a Gogo! ¡Gogo! Gogo es un deseo veloz y te hace mover súper rápido. ¡Guau! ¡Gogo! Nos ayudarás a reparar la casa de Urk Sneak rápido para el bebé. ¡Gogo! Ahora tenemos a Hoshabai. ¡Hoshabai! Siempre es un placer verte. ¡Hola, hola! Hoshabai es un deseo tranquilizador. Hoshabai puede calmar con su suave música relajante. ¡Así todo estará tranquilo! ¡Hoshabai, ayúdanos a que la multitud se sienta calmada y relajada! ¡Ajá! Finalmente, el tercer deseo es Pinpoint. ¡Ah, Pinpoint! Pinpoint tiene una gran habilidad. Puede capturar la atención de cualquiera y no podrán quitarle los ojos de encima. ¡Ah, le gusta ser el centro de atención! Lo comprendo. Sí, Bottle B. Pero ayuda a concentrarse a los distraídos. ¡Ah! No sé cómo el poder de concentrarse puede ayudar. Pero ya quiero averiguarlo. ¡Ajá! ¡Supsipsila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Vamos a ayudar a los yetis! ¡Gracias y... ¡Nos vemos! ¡Que los deseos estén con ustedes! ¡Hola, Ur! ¡Sneak! ¡Volví con deseos! ¡Volví! 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 ¡Despierta, Gogo! ¡Deseo hazte realidad! ¡Hola, Gogo! Tenemos que volver a levantar esta casa. ¿Puedes ayudarnos a ir súper rápido? ¡Gogo, Gogo! ¡Urgh! ¡Battle Bee! También necesitan el poder veloz. ¿Todos listos? ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Gracias, Gogo! Hiciste todo tan rápido que apenas pudimos pasar tiempo contigo. ¡Ahora la mochila! ¡Gracias por casa! ¡Por nada! ¿Dónde está el pájaro Lou? No te preocupes, Sneak. El pájaro Lou regresará cuando la multitud esté callada y tranquila. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? ¡Espera y verás! ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Zip-Zap-Zi, te elijo a ti! ¡Despierta, Hoshabai! ¡Deseo hazte realidad! ¡Hola, Hoshabai! Necesito tu poder de arrullo. Tengo una multitud llena de fanáticos de yetis que están haciendo demasiado ruido. ¡Hoshabai! ¡Genial! ¡Muy bien, Hoshabai! ¡Canta la canción de Kuna más dulce que conozcas! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mmm! ¡Qué canción tan, tan dulce! ¡Es tan... ¡Oh, no lo sé! ¡Es tan dulce! La, 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 la... ¿Viste las nuevas tarjetas de yetis? La, 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 la... ¿Por qué es tan cómodo? La, 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 la... Funciona con Barbie, pero creo que la multitud no te oye. Probemos un poco más alto. Ajá. La, 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 la... La, la, la... ¡Oh, miren! ¡Es Vera! ¡Hola, Vera! ¡Oh, y tiene un deseo! ¡Es tan lindo! No tanto como este lindo muñequito yeti que compré... ¡Shh! Compren sus lindos muñequitos yetis aquí. ¡Si los aprietan, les hablan! ¡Ah! El mío no funciona. ¡Bebé! 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 ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Te perdí el bebé? No está funcionando, Vi. Hoshibai, eres el deseo perfecto, pero nadie te oye. ¿Puedes seguir tratando mientras pienso qué hacer? Ajá. Gracias, Hoshibai. ¡Hoshibai! No te preocupes, Sur. Haré que todos se callen. El Pajarolú nunca regresará si siguen haciendo ruido. Y sé que Hoshibai puede calmarlos, pero ellos ni siquiera están escuchando la canción. ¡Pajarolú! ¡Pajarolú! ¡Vamos, Vera! ¡Concéntrate! ¡Oh, espera! ¡Eso es! Sigue cantando, Hoshibai. La ayuda viene en camino. Es hora de mi tercer deseo. ¡Zip Zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Pinpoint! ¡Deseos de realidad! Hola, Pinpoint. Necesito tu ayuda para calmar y concentrar a una multitud muy entusiasmada. ¡Battle ring! ¡Sí! ¡Sé que es tu especialidad! ¡Heh, chum expzonycias! ¡ away ahora mismo! ¡Ah! ¡iced поряд证! Yo estoy mucho más calmada. Sí. Ahora solo quiero estar callado y escuchar lo que dice Vera. Yo también. Así también me siento yo. ¡Funciona! Lo siento. Escuchen, es genial estar emocionados por el bebé Yeti, pero recuerden, no es nuestra casa. Es la de los Yetis. Sé que los Yetis suelen ser muy ruidosos, pero cuando van a tener un bebé, necesitan que todos estén muy callados. Hicieron un gran trabajo, Deseos. ¡Muchas gracias! ¡Y vuelvan a la mochila! Ahora que todos estamos callados, podemos escuchar una canción muy especial de un pájaro muy especial. ¡Espera! Creo que lo oigo. Yo también. Barubi, ¡mira! ¡Shh! 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 ¡Es hora de... ¡Shh! 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 ¡Recuerda! Debemos hacer silencio. ¡Oh, cierto! Se nos olvida. ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh, santo cielo! ¡Shh! ¡Shh! Me complace presentarlas al nuevo habitante del reino arcoiris! ¡Grow! Pero eso no es todo. Y al segundo nuevo habitante del reino arcoiris, ¡Blue! ¡Y George! ¡Trillizos! Y ahora, como parte de la tradición Yeti, es hora de que celebremos... ¡Ruidosamente! Ya sucedió, ya sucedió, tres nuevos Bebes Yeti. Pasaron mil años, pero llegaron ya. Ya sucedió, ya sucedió, tres nuevos Bebes Yeti. Vamos a celebrar, todos van a escuchar. Ya sucedió, ya sucedió, tres nuevos Bebes Yeti. Vamos a celebrar, todos van a escuchar. ¡Hurrá! ¡Pállate! ¡Monte resoplador! ¡Grow! Y Sneak prometieron que valdría la pena. ¿Recuerdas lo que dijeron? Yo solo escuché... De hecho, dijeron... Que significa las fuentes Splish Splash son diversión familiar para todas las edades. Normalmente evito las cosas que salpican, pero eso suena asombroso. ¡Los seguiremos! ¡El Monte Resoplador! Las fuentes Splish Splash deben estar justo al lado. Bueno, con ese árbol gigante atravesado no tendremos ni Splish ni Splash en las fuentes Splish Splash. Tienes razón. ¿Cómo vamos a mover esta cosa? ¡Gah! 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 ¡Oh! Las fuentes de Splish Splash son espectaculares. ¡Hola! ¡Ah! Esos geyseres se ven muy divertidos. Bueno, jugar en esa agua también debe ser divertido. ¡Ven, Barubi! ¡Vamos a nadar! Bueno, nadar no es lo mío. Soy un gato, ¿sabes? Pero a veces hay que remojar los dedos y probar el agua. Literalmente. ¡Fría, fría, 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 fría! Creo que tu cola está extra sensible hoy. Créeme, no te va a gustar entrar ahí, Vera. Borg, eres un gran yeti peludo. No puede estar tan fría. ¡Claro que sí puede! ¡Está muy alada! Quizá nos quedemos hoy en los geysers. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yah! ¡Toyo! ¡Toyo! ¡WOW! ¡Soy yo! ¡O el suelo está retumbando más! ¿Qué? ¿El Monte Resoplador está enfadado? ¡Qué tontería! Es decir, ¿cómo debe lucir un monte enfadado? ¡Grock! ¡Grock! Tú ve con los yetis y asegúrate de que Grock esté bien. Puedes contar conmigo, Vera. Yo iré a ver qué está molestando al Monte Resoplador. ¡Grock! ¿Grock, estás bien? ¡Grock! ¡Grock! Bien, quédate ahí. El tío Bottleby te va a bajar. Oh, por favor, adelante. Creo que ya lo aflojé un poco. Oh, hola, Monterrezaplador. Mi nombre es Vera. Nos dimos cuenta de que te ves un poco molesto. ¿Está todo bien? ¡Creo que al monte no le gusta que hagas eso! ¡Oh, no! ¡Es lava super ardiente! ¡Oh, no! ¡Creo que es lava caliente! ¡Eso no es bueno! ¡Se está dirigiendo al Bosque Sin Fin! ¡Y a todos los animales que viven ahí! ¡Sí! ¡Puedo confirmar que es lava! ¡Eso significa que tenemos que darnos prisa! ¡York! ¡York! ¡Ahora corran todos! ¡Será mejor que les advierta a todos! ¡Cómulo! Lamento que te sientas mal, Monterrezaplador. Pero tengo que ver si mis amigos están bien. ¡Regresaré pronto con ayuda! ¡Más rápido, más rápido! ¡Traten de alcanzarme, gracias! ¡No, gracias! ¡Dera! ¡Ahí estás! ¡Nos está persiguiendo la lava! ¡Voy a adelantarme a buscar un lugar que sea seguro! ¡Está bien! ¡Seguiremos corriendo! ¡Una cueva! ¡Es perfecta! ¡Org, Sneak, a la izquierda! ¡Rápido! ¡Fiu! Creo que estamos a salvo. Pueden estar a salvo de la lava, pero también están un poco atascados. Lo siento mucho. No puedo llevarlos a todos a un lugar seguro en cúmulo. Voy a necesitar deseo ayuda. ¡Ajá! La deseo ayuda sería buena, creo. Espérenme, chicos. ¡Al árbol de los deseos, por favor! No te preocupes por nosotros, Vera. El tío Barolpi mantendrá entretenidos a estos yetis. No temas, mis peludos amigos. La lava ardiente es muy caliente para tocar. Pero es perfecta si lo que quieres es un bocadillo. Bueno, los primeros siempre se queman. Bueno, quizá debamos esperar a que esta lava se enfríe un poco. Mientras tanto, podemos, veamos, ah, ¿qué tenemos aquí? ¡Tenemos piedras! Y más piedras por allá y, oh, cielos. Hay muchas piedras en esta cueva. No lo sé, ah, ¿qué hacemos? ¿Una manualidad? ¡Así se habla! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Ya regreso! ¡Fascinante! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Monte Resoplador hizo erupción! Hola, Vera. Ya lo sé. Lo vi todo en mi face burbuja. Dime, ¿qué pasó? Bartleby, yo estábamos ahí cuando comenzó. Oye, un segundo. ¿Dónde está Bartleby? Atrapado con los yetis rodeados de lava. ¿Están en el Monte Resoplador? ¿Por qué? Los yetis nos llevaron a las fuentes Splish Splash y el suelo comenzó a temblar. Pensamos que habíamos molestado al monte, pero estaba triste. Ahora no estoy segura, pero ellos están atrapados por lava caliente. Y peor aún, la lava está cayendo del monte hacia el bosque sin fin. ¡Y Villa Yeti! ¡Y los animales que viven en el bosque! ¡Basalto caliente! ¡Esto es muy serio! Sentémonos y pensemos. Bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos? Bueno, lo primero que hay que hacer es rescatar a Bartleby y los yetis de la lava. ¡Bien pensado! Luego, cuando todos estén a salvo, tenemos que impedir que la lava llegue al bosque. El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los Deseos, por favor, compartirlos, ¿vieron? Árbol de los Deseos, compártelos. ¡Tus Deseos, un, dos, tres! ¡Arbol de los Deseos, compártelos! ¡Cámbala! ¡Con que tu magia yo quiero ver! ¡Con tu magia, Árbol de los Deseos! ¡Presiento que estos deseos serán muy buenos! ¡Veamos qué dice la Deseopedia sobre sus poderes! ¡El primero es termo! ¡Termo! ¡Termo puede estar a cualquier temperatura, caliente o fría, sin sentir nada! ¡Bam-bam! ¡Termo es muy protector! Eres el deseo que necesito para cruzar la lava caliente. ¡Termo! El siguiente es cavador. ¡Cava, cava, 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 cava! A cavador le encanta ensuciarse. Puede mover toneladas de tierra en segundos. ¡Perfecto! ¡Cavador, tú puedes cavar un gran hoyo que contenga toda la lava caliente! ¡Cavador! ¡Cava, cava, 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 cava! Y tu tercer deseo es el hongui. ¡Hola, el hongui! ¡Sí, el hongui! El hongui es un deseo flexible. Puede hacerse súper largo, como una banda elástica. El hongui, no sé cómo podrías ayudarme con el monte resoplador, pero no hay que estirarse para ver que siempre eres útil. ¡Sup-sipsila, deseos a mi mochila! ¡Gracias por todo, sí! ¡Por nada, Vera! ¡Buena suerte! Bueno, y pondremos una pequeña piedra aquí, y otra aquí. ¡Perfecto! ¡Quedó igual al Rey Arcoiris! A veces me impresiono a mí mismo. Bueno, amigos yetis, veamos qué fue lo que ustedes hicieron. No, vamos, no sean tímidos, es su primera escultura de piedra después de todo, y recuerden, el Tío Battleby es un profesional. Sí, bueno, no está mal para un primer intento, un poco simple, pero no todos podemos ser maestros escultores. Con un poco de ayuda del Tío Battleby, ustedes tres tienen mucho potencial. ¡Volví para sacarlos del monte! ¡Vera! ¡Oh, lástima que no pudimos terminar las esculturas de piedra! ¡Qué decepción, no, bueno! ¡Bien, escuchen! Llegó Vera, así que hagamos una fila, una fila junto a la pared, gracias. Voy a sacarlos muy pronto. ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip-Zap! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Thermo! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Thermo! ¡Thermo! ¡Esa lava está muy, muy caliente! ¿Soportarás el calor? ¡Ah! ¡No me hablo de verdad! ¡Ah! ¡Thermo! ¡Allí voy! ¡Muy bien! ¡Vamos, Thermo! ¡Vamos, chicos! ¡No querrán perderse esta ola! ¡Buen atrapada! Gracias. Buen trabajo, Termo. ¡Termo! Gracias por salvar a mis amigos de un modo tan divertido. Ahora la mochila. Muy bien. Ahora veamos cómo detener esa lava. Tienes que pensar rápido, Vera. No te preocupes. Ya lo tengo. Hora de mi segundo deseo. Sip, sap, sí, te elijo aquí. Despierta, Cavador. ¡Deseo hasta realidad! Hola, Cavador. Hay un gran río de lava que viene hacia nosotros. Lava, lava. ¿Puedes cavar un hoyo donde quepa toda? ¿Cavar? Lava. Muy bien, Cavador. Vamos a cavar. Cava, 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 cava. ¡Vera! ¡La lava se está acercando mucho! ¡Casi listo! Muy buen trabajo, Cavador. ¡Salgamos de aquí! ¡Cava, cava! ¡Woohoo! ¡Salvaste el bosque! Muchas gracias por todo, Cavador. ¡De vuelta a la mochila! Parapa. ¡Woohoo! ¡Qué fácil! ¡Woohoo! Bueno, no creo que el monte esté enfadado, Urg. Esa no es una cara enojada. Esta es una cara enojada. ¡Woohoo! 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 Esa es. Esa es la cara del monte. La que pones cuando alguien te pisa la cola. ¿Entonces alguien le pisó la cola al monte? Bueno, pues, la cara del monte es más de dolor. Como cuando algo te pincha. Mmm, cuando algo te pincha. Te pincha. ¡Creo que sé lo que está molestando tanto al monte! ¡Sígueme! ¿Todos están a salvo aquí? De acuerdo, ya volvemos. ¡Está aquí arriba! Encontramos a Grock sentada encima de ese tronco. ¡Guau! ¡Está muy atorado en ese geyser! Con razón, el monte está de mal humor. Se ve que está muy incómodo. Creo que el monte resoplador se sentirá cien veces mejor si lo sacamos. Pero ni Sneak pudo sacarlo. Y eso que yo lo aflojé para él. Ya pensaremos en algo. ¡Es difícil pensar en algo con tantos truendos por todos lados! Tienes razón, Barobi. Vamos a tratar de calmar al monte resoplador. ¡Cómulo! Hola, monte resoplador. Soy yo otra vez, Vera. Y mi mejor amigo, Barobi. Venimos en paz. Notamos que estás muy alterado. ¿Estaría bien si te ayudamos? Muy bien. Bueno, cuando estoy molesta, siempre respiro profundo así. Ahora inténtalo. ¿Mejor? Ese tronco pinchándote el costado debe doler. No te preocupes. Lo sacaremos. Pero, Vera, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, aún me queda un deseo. ¡El hongui! No sé. El hongui no tiene fuerza para sacar un árbol de un geyser. Tienes razón. Vamos a pensar. Muy bien. El monte resoplador está soplando para sacarse el tronco. Pero cada vez que lo hace, le está saliendo humo por arriba. Quizás el hongui pueda taponarlo para que cuando el monte sople, el tronco pueda salir despedido. ¡Eso es! Monte resoplador, tenemos un plan. Estarás un poco incómodo por un minuto. Pero luego estarás mejor. Tendrás que ser valiente y confiar en mí. ¿De acuerdo? ¡GENIAL! ¡Es hora de mi tercer deseo! ¡Sip, sap, sí! ¡Te elijo aquí! ¡Despierta, el hongui! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, el hongui! Ese es el plan. Vas a estirarte para cubrir toda la cima del monte resoplador. Y sujétate fuerte. ¿Puedes hacerlo? Eres el mejor, el hongui. Acércate un poco, por favor, cúmulo. ¡Vamos, el hongui! ¡Longui! Monte resoplador. ¡Sopla de nuevo! ¡Y muy fuerte esta vez! ¡Resiste, el hongui! ¿Te encuentras bien? ¡Ajá! Entonces, sujétate. ¡Monte resoplador! ¡Otra vez! ¡Muy fuerte esta vez! ¡Oh, Vera! Creo que no está funcionando. ¡Sopla fuerte! ¡Lo más fuerte que puedas! ¡Sopla fuerte! ¡Sopla fuerte! ¡Sopla fuerte! ¡Sopla fuerte! ¡Lo hicimos! ¡Eso fue asombroso, Vera! ¡Sí que lo fue! ¡Vamos a ver si el monte resoplador se siente bien! ¿Estás mejor? ¡El hongui! ¡Tu superflexibilidad nos salvó! ¡Sopla fuerte! ¡Auxila, deseos a mi mochila! ¡Adiós, monte resoplador! ¡Nos vemos pronto! ¡Este tronco es mejor como sub y baja que, um, um, clavado en el costado de alguien. Creo que el monte resoplador estaría de acuerdo. Gracias por traernos aquí, Urk y Sneak. Resultó una salida muy divertida después de todo. ¡Sí! Aunque es una pena que el agua estuviera tan fría en las fuentes Splish Splash. Estaba ansioso por sumergirme un poco. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No está fría! ¡No está fría! ¡Espera un minuto! ¿Eso es vapor? Está tibia. Como si fuera una tina de la naturaleza. ¡Ah! Ahora, esta agua sí me gusta. Creo que es la manera del monte resoplador de decir gracias. ¡Gracias, monte resoplador! ¡Sí! ¡Realmente salvaste el día! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El último en el agua es un gas de Broker. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vola del cañón! ¡Ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina